Eso es lo que estamos pasando, porque estamos viendo que el señor Tinoco nos trajo donas para romper la dieta de una manera canalla. Dicen que son los nuevos tamales, estas donas. Son los nuevos tamales en forma redonda, con muchísima azúcar. Me gustaría que las fueran abriendo. A ver, vamos a descubrir, a ver qué hay. Primero agradecer a la gente misteriosa del Secret Donut Society que nos mandó esta dotación de donas, rosquillas, cargas. Maldita sea, te odio. No puede ser, no puede ser. Cargadísimas con azúcar. Es como Navidad. Yo tengo una apuesta con mis primos y mis cuñados para ver quién baja más de peso en un lapso de dos meses. Y con esas donas, no lo voy a armar, hermano. Pero no sé qué vas a perder. Aquí nos mandaron, yo creo que lo más cargado en azúcar que tenían. Y aquí hay otras. Son donas golosas, como ellos lo definen. Allá están antojando la cabina, todo mundo está feliz. Pero es un nuevo concepto que acaba de llegar a la Ciudad de México. Ya tienen ellos más o menos cuatro años con este concepto. Se presentaron en Shark Tank, el programa este de los tiburones que son... No me digas, qué cosa. Son originarios de Monterrey. Tienen dos sucursales de Monterrey, dos en Guadalajara, me parece. Y apenas esta sucursal la acaban de abrir en la Ciudad de México. El año pasado, en diciembre, hicieron una pop-up store ahí, no me recuerdo la calle, pero ya tienen su propia sucursal en la calle de Tabasco, muy cerca de Álvaro Obregón. Y esquina con insurgentes. Entras, es un cuarto con tapices. Hay unas televisiones estas viejas que te hacen el sonido de... Pero tienen una parte de encanto que no podemos revelar, ¿no? Es correcto. Es lugar, sí, sí. O sea, tienes que ir, tienes que ir para... Es un lugar para vivir la experiencia. Exactamente. A veces cuando se junta la gente es como medio extraño porque nadie sabe qué hacer. Nunca ves tú a la persona que te está atendiendo, todo el momento está... Por eso se llama Secret Donut Society. Sí, pero hacen un trabajo excepcional. Faltó aquí una dona que es mi favorita. Voy a abrir estas de aquí. Pero vale la pena antes de que digas esta que falta, sí expresar que las donas que estamos viendo no son las que estamos acostumbrados. No son las clásicas. Es un espectáculo en sí mismo. Sí, sí, sí. Es el exceso. Es el exceso, es la gula, es la... Total, la gula, es decir, es el pecado. Es el pecado, sí, sí, sí. Voy a ir a mostrar esto. Pero además para la... De hecho es el pecado original. Sí, exacto, o sea, a la vista... Sí, yo estoy babeando, la verdad. Yo no sé cuál quiero probar de todas. Mira está... Pero a ver, cuéntanos de qué traemos. O sea, el aroma que expiden las donas son espectaculares. Sí. La que está más cerca de ti... A ver. Es como un tipo s'more. Trae mal babisco. Sí, es como un tipo s'more. La otra tiene brownie, tiene cacahuate, tenemos una en medio que tiene esos chocolatitos de lunetas M&M's, con el glaseado, esta que tiene galleta Oreo más chocolate. Y el de ya es de Ferrero, ya se está derritiendo. Ferrero, que se llama Da Vinci. Se llama Da Vinci. Maldita, se te odio. Tenemos aquí una edición especial. Roberto Tinoco, te odio. Gracias. De lo que se perdió mi ya. Calamberizada, caramelo, betún, más chocolates. Esa es de otra... Es lo mismo. No, es lo mismo, pero esas son como edición limitada. Ellos tienen diez variedades de donas y ahora en febrero, por el Día del Amor y todo esto, pues van a poner unas más melosas. Vi en su Instagram que van a poner una con red velvet cake. Ay, qué rico. Delicioso, delicioso. Y te venden ahí tu cafecito para bajarle un poco al azúcar. Pero digamos, es un reto, me llama la atención porque es un reto a lo que está socialmente aceptado. Es decir, primero, no comas donas. Si comas donas, no lo hagas de esta manera, ¿no? Y es como que romper esa idea. Sí. ¿Sabes qué? Que te valga gorro si vas a subir calorías, que te valga gorro todo lo demás si estás a dieta, que te valga gorro todo, tu salud, que tus venas se atasquen. Por ahí, vida y solo una talla, hay muchas. Si ya vas a pecar con algo así, ya hazlo bien. Si ya te vas a comer una dona, pues ya comete una dona. Ya si vas a pecar, pues ya táscate bien, ¿no? Exacto. Pues es como la filosofía de estos compadres de la Circuit Donut Society, te entregan la caja, tú, te digo, nunca ves a la persona que te está despachando. Ustedes elijan primero. Sí, sí, sí. Sí, porque yo ya, fíjate, nada más, estaba yo entre dos, y vi las miradas de Tamara y de Yuyis. ¿Entre cuál estabas para ver? No, 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 Adrián, ustedes, no, ustedes, por favor. Es que yo estoy entre todas. No, elije rápidamente. Mira, mira. Bueno, va a ser un al mismo tiempo. Al mismo tiempo se van a agarrar. Tamara le echó ojo a la de Ferrero. Tamara, Tamara ahorita que levantó aquí, Tamara ya se va sobre la de Ferrero. Lo siento. Wow. Pues ya, es mi ala de Ferrero. A ver, a ver. Sí, sabía. Sí, yo también iba por una de ellas. Sí, yo también iba por una de ellas. La de, ay, Dios santo. Esta, me parece que agarré ese tú, Eugenia, es la que se llama The Rock. Esa es una que tiene un nombre extraño, 11, 22, 63, este, Ricardo, ¿sí? Sí, no, no tengo idea por qué se llama así, y esa se llama Da Vinci, yo supongo que por el Ferrero. Entonces, quisieron darle. ¿Es la cantidad de triglicéridos? Tal vez. ¿Qué entra en tu cuerpo en cuanto das la primera mordida? 11, 23, 63. 11, 22, 63. Esa es la cantidad de calorías que traen. Maldita sea. Pero huele muy bueno. Buenísima. Está yorta de tato que están paseando aquí en la cabina, se acaban de dar de aromas melosos, dulces, deliciosos, muy ricos. Y aquí tienen su cafecito. Les invito a que vayan, dénse una vuelta a Tabasco, 262, Colonia Roma. Colonia Roma, les digo, muy cerca de Insurgentes y de Álvaro Obregón. Vayan, abren hasta las 9 de la noche, si mal no recuerdo. Es una experiencia que tienen que ir. Exacto, no es solo pedirlas en Uber Eats, es ir, porque es una experiencia estar ahí. Sí, sí, estar ahí, vivir todo el rollo, sentirte perdido, saber que no sabes qué está pasando, está bastante padre. No, y que son donas que no vas a encontrar en otro lugar, la verdad. Sí, 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 entonces ya cuando vayan a alguna otra parte de provincia, en vez de llevarse las clásicas de la cajita blanca, ahora llévense donas de Secret Dinosauri. ¿Y en términos de costo? En términos de costo están bastante bien, yo pienso que están un poco más accesibles que otras donas de otras cadenas, porque la calidad es mejor, es mejor la calidad, se nota el trabajo que ponen. Sí, el pan está súper suave. Es correcto, la dona está perfectamente hecha, entonces en calidad de costo la caja de cinco me parece que está abajito de los doscientos pesos, pero son donas muy ricas. ¿Tú puedes ir y solo comprar las donas o tienes que pasar la experiencia y al final compras tus donas? Pues mira, yo cuando fui tuve que comprar las donas para poder vivir toda la experiencia. Ok, entonces a la vez primero compras y luego vives la experiencia. Sí, bueno, es que desde que entras es empezar a vivir la experiencia, porque no hay instrucciones, no hay nada, o sea, si tú llegas y está vacío el local y no supiste qué hacer, pues te vas con las manos en las bolsas. Es como ese tipo de bares de lugares, ¿no? Que entras por la cocina y vas a salir interráneo, ¿no? Como algo es piquísimo, sí, sí. Como algo es piquísimo, sí, sí. Como, como, exacto, te pasas por la cocina. Lo padre es que cuando ya pasas al módulo donde tienes que recoger tu pedido, ya estás a la vista de todo mundo, entonces es una ventana que da hacia la calle, entonces a lo mejor este, si no sabes qué hacer y ya hay una persona que está como experimentada, experimentaba decir, ah, mira, ese cuate no sabe qué hacer. No sé qué hacer. No sabes qué hacer. Pero Jairo ni habla, Jairo ya se acabó. O sea, Jairo sí sabe qué hacer. Reta todo lo establecido. Sí, les digo, esa de tocino con maple es delicioso. Tocino con maple. Es delicioso. Es una experiencia. Mira la cara de Memo, mira la cara de Memo. Sí, no, o sea. De por sí. Porque esa más es un exvegano. Yo he probado cosas de tocino con maple, helado y donas en otros lados y son muy buenas. Ahora sí, esto está así. Es una calidad excepcional. Es un exceso comerse esa de, se llama, ay no sé qué nombres tienen tan extraños, pero si van, pidan esa de la dona con tocino y maple. Ya estás viendo la receta para llevarte la testa. No, vamos a dejar que ellos sigan haciendo lo que saben hacer. Nosotros haremos otras cosas más, más, más ricas también. Puedes hacer una. Una colaboración. Sí. Exacto, exacto. Una de, ¿qué te gustaría? De mole poblano. De mole poblano, claro. De aguacate. De aguacate. Ay no, ¿una de aguacate? Seguro ya hay. Pero bueno. No, pero ya puede ser una aportación. Una aportación de testal. De testal para el mundo de las donas. Para el mundo de las donas. Me parece muy bien. Pues muchas gracias a la gente de Secret Donut Society y nada más para aprovechar, también a partir de mañana en el restaurante testal, vamos a tener tamales. Vamos a tener tamales. Qué rico. Dos tamales salados, uno de cerdo con verdolagas en salsa de pipián de manzano. Tamales calientitos. Tamales calentitos. Tamales oaxaqueños. De oaxaqueños y de dulces. También de dulces. Verdes y de dulces. Verdes y de dulces. También vamos a tener el oaxaqueño con un poco de pollo y salsa de guajillo. Y el típico dulce. Si compran diez tamales, por parte del restaurante testal va o el chocolate o el champurrado. Mayor información en nuestras redes sociales, arroba RTestal. Arroba RTestal. Sí. Con Roberto Tinoco. Es correcto. Síganme. Arroba Robertur guión bajo en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, no, no, realmente te odio. Gracias. Te considero un enemigo público. Muchas gracias. Y haces muy mal a la humanidad, eres diabólico. Muchas gracias. Están muy buenas. Buenísimas, muchas gracias. Pues una vez más, gracias a la gente de Secret Donut Society. Espero que vayan a visitar todas nuestras radios y escuchas. Qué locochón. Muy bien, pues una pausa. Esto es Charros contra Gangsters. Adiós. Gracias. 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 Gracias.